Turcafé es auspiciado por Nueva Ava, mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico Ahorra siendo tú ¿Qué se fue? Otra más que sale de la cárcel con grillete No tiene derecho Ojalá no se vaya del país Este 14 de noviembre En Sala La Bota, el diario de La Pamela Hola a todos, bienvenidos a Turcafé Y hoy sí tengo el placer de poder conversar Con esta mujer, sobre todo valiente y luchadora Qué maravilla tenerte aquí al lado, Katherine Gracias, Turcafé, valiente que por el accidente Porque aguanté inyecciones Sí, porque me parece que tuviste una recuperación rápida Para todo lo que pasamos Y me incluyo Porque de verdad Lo juro que fue una cosa media Para todos fue súper complejo Era como que la vocera Era la vocera tranquila O sea, era la vocera como que Me parecía que se manejó La gente empezaba a gustar morbo Era un tema más delicado en el momento Empezó, todo el mundo tenía diferentes Comentarios sobre el accidente Y yo en ese momento estábamos Yo hablaba con el director del hospital Y yo tenía información Que cuando leía la otra información Decía, eso no es lo mismo Entonces, me parecía irresponsable dar Imagínate, de ver cómo me viste Y ahora cómo estoy No, hasta yo me sorprendo Realmente Me parece que es fantástico Porque quiero Y justamente Me gustaría que le cuentes a la gente Porque has tenido Esa fuerza Mira, yo cuando salí del hospital Yo no quise regresar O sea, yo no quise regresar Ni siquiera por arreglarme La cicatriz que tengo aquí en la frente Volver a una cirugía estética No, o sea, lo que viví ahí Gracias a Dios estoy bien Lo que viví en terapia intensiva Salí traumada O sea, se murieron dos personas Mientras estuve ahí O sea, yo no es que estuve inconsciente Más bien, era la única Creo que Que veía lo que pasaba Simplemente no me podía mover Y estaba en una situación crítica A diferencia del resto de pacientes Que estaban ahí Y fueron 21 días Desconectada del mundo Desconectada de mi hijo Veía acá Por 10 minutos A David al mediodía En la mañana a mi mami O sea Veía el techo Y eso me estaba A un paso de volverme loca Siempre tengo esa pregunta Y te la quería hacer En el momento del accidente Tú estabas consciente Tú nunca perdiste la consciencia Mira ¿En algún momento pensaste Que me iba a morir? Que ibas a morir Sí Del accidente Yo lo único que recuerdo Es cuando me levanté Que creo que David me levantó Nos pasó algo No tengo dientes ¿Por qué estoy sangrando? O sea, eso es lo que me acuerdo Escena siguiente En la ambulancia Pero en la ambulancia Me acuerdo del dolor O sea, no recuerdo rostros No recuerdo Tú estuviste ahí Mira, yo no O sea, de las personas que estuvieron No, no, no los vi Y si los vi De repente estaba Estaba más Me podía más el dolor Y la escena Que la tengo así Súper clara Fue cuando me estaban cortando La ropa En el quirófano Veía las luces Y el miedo que sentí En ese rato De decir Bueno O sea, estoy mal De aquí Puede que pase lo peor Pero rogaba a Dios De que no sucediera O sea, sí sentí ese miedo De que hasta ahí pueda llegar Y es horrible O sea, es indescriptible La sensación que puedes tener En el quirófano Como estuve yo Mientras me sacaban la roca Me sacaban los aretes Los anillos Y pensar Porque escuchaba Voces de la gente Que O sea, que La situación O sea, lo que estaba pasando En ese rato No era nada bueno Y Cuando despiertas Después de que Que pasó la peor parte Sentiste que Eras una Catherine Distinta Diferente Sentiste en ese momento Dijiste Pucha, ¿por qué? Acompañé a David ¿Cuál era la necesidad De ir hasta el Carmen? ¿Te empezaste a cuestionar cosas? Mira Toda esa parte No fue No me pasó Cuando me desperté Realmente Ese shock emocional Lo sentí Lo viví Y lloré Y me ericé Fue cuando llegué a la casa A la habitación de nosotros Y lo vi a David ahí Y automáticamente Se me vinieron Los peores panoramas Que tú te puedes imaginar ¿Qué hubiera pasado? Si me hubiera muerto ¿Qué hubiera pasado? Si los dos nos hubiéramos muerto ¿Qué hubiera pasado con nuestro hijo? Lo imaginaba Lo veía mi hijo Ahí en la cama Solito Sin sus padres Y ahí fue cuando Entré en shock De recién Saborear lo que había pasado Y me entró ese miedo De decir Bueno Tomemos ya medidas Ahora sí Viaja tú De repente No viajamos juntos No viajemos juntos Exacto Porque mira Fue una cosa Fue una cosa que no estaba No nos imaginamos nunca O sea Venimos viajando Haciendo temporadas Aquí y allá Él con sus shows Y nunca nos había pasado Una situación Como esa Entonces Ahora créeme Que sí lo pensamos Ya De hecho Empezamos a hacer shows Con él Nos tocó ir a Quito Nos preguntamos ¿Será que compramos En el mismo vuelo Los dos? Pero no O sea Tú nunca sabes Lo que te pueda pasar De repente No era nuestro momento No definitivamente No era No O sea Después de todo Lo que nos pasó Hay un propósito Más allá De los dos Saliste Y a las tres semanas La pareja fallece Sí ¿Sabes qué? Eso fue como Un bálsamo Para mí Totalmente Fue un bálsamo Mira yo venía Con mucha carga De primero Querer salir del hospital Porque estaba consciente Y lo que yo quería Era O sea Sáquenme de terapia intensiva Pásenme en la habitación Y Fueron muchos días Los que estuve ahí Cuando salí Lógico No podía Llegué directamente A recuperarme a la casa Estuve creo que Una semana En casa Y de ahí El fin de semana Ya Estaba En el escenario Así fue Literal Y David fue igual Con los ensayos No Lo de David fue Peor O sea David Sin dientes En silla de ruedas Con bastón Y De hecho Adaptamos el show Para que salga Con silla de ruedas Pero Porque No crean De que uno Es explotadora No Él le gustaba Él estaba desesperado Por Yo creo que eso A nosotros Que trabajamos en eso Nos hace sentir mejor O sea Nos hace sentir útil Por lo menos En la situación En la que estábamos Eso era alegría Para nosotros Estar en contacto Con la gente Como él lo vivió El público Se recuperó más rápido Y yo creo que De esa forma Me sirvió a mí también El no haber aceptado Porque para eso Nunca Lo primero que les dije Es que no busquen reemplazo Porque yo sí quiero estar Y yo para eso Estaba como un andador O sea Todavía no podía caminar Pero yo estaba segura De que me iba a parar Y que lo podía hacer Y hoy ya estás Haciendo deporte De nuevo Sí Ya suave ¿Qué te digo? Que esa man es como Yo decía No puedo creer O sea Qué lindo Porque yo sí admiro Ese tema De las mujeres Y la capacidad Que tenemos también Para sobreponernos Un montón de cosas Y de una manera Tan rápida Y tú regia Y ya posee Fotos Lo que pasa es que no Bueno yo nunca he sido De que si se me parte la uña Me tiro a morir O me tiro a una cama Y ahora lo tenemos clarísimo O sea Siempre he estado en actividad Y el hecho de que haya tenido Este accidente Más allá de lo De lo grave que fue O sea Tuve dos cirugías En el intestino Más la cirugía Acá en la frente ¿Sabes qué? No quiero Por el mismo hecho De no querer volver A pisar un hospital Trato de cuidarme Me cuido la alimentación Estoy recién empezando A hacer algo de deporte Pero tampoco puedo A lo loco Lanzarme ya Al mismo trajín Con el que estaba acostumbrada Pero poco a poco O sea No veo impedimentos Para no hacerlo Yo me quiero ir a un corte Pero luego Quiero conversar contigo De lo que pasó Después De todo este accidente En el tema Cómo los medios Empezaron a hablar Y cómo lo han llevado Porque ustedes también Se han manejado Bastante distantes Un poco de esa parte Sí Vámonos a un corte Y ya regresamos Una historia basada En la vida real Cuadernos de Pamela Martínez Quedaron bajo custodia legal En el cuaderno constan Las millonarias coimas Para miembros de Alianza Pais El cuaderno de 38 páginas Atribuido por la ex jueza Pamela Martínez Sería original Una reconstrucción periodística De la posta Transformada al teatro Por rompecabezas Este 14 de noviembre El diario de la Pamela Estoy pagando por mis errores Por mis malas decisiones Soy Pamela Martínez Y esta Es mi historia En sala la bota El diario de la Pamela Oye, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Van 10 dólares Pero mira, penal Esto seguro termina en 20 dólares 20 20 20 20 20 20 dólares Con la nueva app Mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico Ahorras festejando cada gol de tu equipo Porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar Haciendo lo que más te gusta Y sin darte cuenta Nueva app Mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico Ahorra siendo tú Estamos de regreso aquí en Tour Café Pero les cuento que yo endulzo mi café Con dulcevia Que es stevia 100% natural Así que ya saben Si se quieren cuidar Si quieren mantener la forma Riquísimo ¿Lo has probado? Por supuesto Riquísimo Es riquísimo A ver Kat Cuéntame un poco cómo ha sido Cómo fue el post-accidente ¿En qué ámbito? En el ámbito mediático Sí, mediático Porque fue complicado también manejarlo Sí, bueno Cabe recalcar que yo recién Accedí al celular al mes O sea, cuando salí del hospital 50 mil mensajes de la gente Que estaba ahí Me mandaba sus muestras de cariño Sus oraciones Y por ese lado Chévere, lindo Pero por otro lado También estaba la parte turra Y fea Cuando ya se supo De lo que había En este caso El fiscal Lo que le había dictado Al chofer Al chofer Entonces ahí como que Se volteó la figura Todas las bendiciones Que nos enviaban Pues Lo que recibíamos Era maldiciones Y mira Mejor nos hubiéramos muertos O sea, mensajes De ese tipo Fue turro Nosotros también Como que nos No quisimos dar Mayormente Entrevistas Ni Ni responder A ese tipo De comentarios De De gente Primero gente Que se escude En una red social Simplemente para molestar O hay personas que sí De repente no saben Escuchan Repiten Y te van Mandando Malos comentarios A parte de ustedes Realmente no habían No habían denunciado No, nosotros nunca Hicimos No vimos nada De hecho Fue el parte policial El parte policial Que dictaminó De la comisión de tránsito Exacto Dictaminó Los 90 días Para él Y después Cuando yo ya salí Tuvimos la audiencia Y ahí bueno Él dictaminó Que tenía que indemnizarnos Con 30 mil dólares Ya 10 mil para David Y 20 mil para mí Acto seguido El señor apeló Para que No cumplir los 90 días De las caras Sino que pagar una fianza Y poder salir Recién tuvimos la audiencia Y pues bueno Él se apegó A lo que la ley Lo amparaba El fiscal nos preguntó ¿Ustedes están de acuerdo? No se oponen Bueno Nosotros no Si la ley lo ampara El que tiene que dictaminar eso Es el juez Y así sucedió El señor ya está libre Lo único que quedó pendiente Por decirlo así Es el tema de la indemnización Que es algo que Nosotros no estamos interesados En eso Y la gente Una vez más Lo repetimos O sea No queremos ese dinero Porque Sabemos la situación Las condiciones del señor Y nunca fue nuestro afán Y nuestro interés No y aparte que No fue un Ni algo que nosotros No fue un accidente Intencional Buscamos O pusimos un abogado Para sacar Esa cantidad de dinero Entonces ahora Lo que toca hacer Es que En este caso El chofer Ponerse en contacto Con nosotros Para que De alguna manera Se pueda ya Solucionar Ese último detalle Que falta Oye Kat Y después de todo Este Estos meses De tu vida Tan Reveladores De cierta manera También Y acelerados Y con experiencias Sin duda Súper fuertes ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves acá A corto plazo? Me imagino que ya no te proyectas Tampoco tanto No O sea Ahora me proyecto al día Al día O sea Me levanto Me he visto Desde que me arreglo Porque me pasaba Antes que decía Sabes que Esta ropa No la voy a dejar Para otro día Pero ahora no O sea Después de lo que me pasó Tú no sabes Si de aquí Mañana ya no estás Claro Desde las cosas más Básicas Desde lo más básico Entonces Yo también hago lo mismo Inconscientemente Porque inconscientemente Ni uno me va a poner Otro día Y cuando realmente No Hoy Hoy vivo Hoy abrazo Hoy digo las cosas Hoy hago No o sea Ya no es que tengo una gente Digo De aquí en tres meses A lo mejor visitar No O sea Si puedo hacerlo hoy Lo hago O sea Eso me quedó de elección Y es algo que con David Estamos ahí O sea No es que quedamos traumados Pero Es la realidad O sea Tú no sabes lo que te pueda pasar A la vuelta de la esquina Totalmente Ya De abrazar hoy Nosotros De mostrarnos amor hoy Y así en todo O sea En el trabajo En la familia Con nuestras obligaciones Es algo con lo que Sí quedamos como que Marcados con eso ¿Qué has empezado a hacer ahora? ¿Qué antes no hacías? Por ejemplo Arreglarme De pronto O sea El tema de la ropa Que es algo No Pero cada uno tiene Pero yo O sea Pero era un tema Que yo sí lo tenía Ay no Esto lo voy a reservar Para No Ahora me lo chanto Porque De aquí a mañana Hay un incendio No sabes Y digamos Que recuerdas De las que caminaba Así en pijama Todos los días Claro Sí O sea Trabajo en la radio En la radio No es que necesitas ir Claro Ya arreglado O sea Si puedo ir en pijama Y un abrigo Mira No pasa nada Pero ahora sí Como que por ese lado Trato de De estar bien hoy De Llamar O sea Yo soy súper ingrata Con mi familia Y no porque No me nazca Sino que Tantas cosas O sea Tantas cosas Que el día se nos va volando Entonces ahorita sí Como que me tomo el tiempo Como los detalles Como que te das cuenta Eso de los detalles cuentan Exacto Y los momentos cuentan Almorzar juntos O sea Si antes no le damos prioridad a eso Ahorita sí Tenemos tiempo Que ahí vamos a la casa Y almorzamos los tres Ya O sea Esas cositas básicas Que a veces uno no le da importancia Pero después de lo que nos pasó a nosotros Créeme que Valoramos el día a día ¿Y qué dejaste de hacer por completo? De pronto tú pones en una balanza prioridades Ya Que se yo Cosas Vanidades mías Ya Como que ya no te interesa No O sea Le doy prioridad acá A la familia A estar los tres A disfrutar más con nuestro hijo O sea Que antes también lo hacíamos Pero Es que sabes que Después Cuando estás en los zapatos De la persona Que sufrió un accidente Sí te cambia esa perspectiva De De vivir el momento Y sigue en piezo De que no quieres entrar al quirófano Ni por la cicatriz de acá Ni por la Mira Yo ya he subido fotos Muchas personas me han escrito Chicas Sabes que Admiro tu Personalidad Tu personalidad Por decirlo así En mostrar Le digo Sabes que estoy viva Y gracias a esta cicatriz Me salvaron la vida O sea No tengo ningún La muestra con orgullo Digamos No quedé Con ningún complejo Ni me avergüenzo Ni es que Ay No quiero que me vean Si es que no me curo No me maquillo No O sea Al contrario Si alguien pasó por lo mismo Más bien O sea Levantar la bandera De que sabes que estoy viva Y el resto Que nos resbale Totalmente Entonces estoy más con ese Con esos pensamientos ¿Y qué planes tienes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Ahorita? Bueno Estoy dedicada Al 100% A trabajar con David En las producciones de él Estoy en la parte de producción En algunas De repente en escenario Pero más estoy Trabajo con él En la parte de producción Hay muchas cosas Proyectos Para el próximo año Bien Gracias a Dios Hay algunas propuestas Para él Y todo va al mismo fondo O sea Hay un trabajo en equipo Hay un trabajo en equipo Que lo disfrutamos Propuestas Te mentiría No he tenido en televisión Estoy solo con la radio ¿Y quieres regresar a la televisión? ¿Si te gustaría? ¿O estás como que en esa? Mira Es que sabes que Si pones en una balanza Trabajo con mi marido Entonces Compartimos tiempo Que de repente en la televisión Si me aferro Con un contrato No voy a poder No, aparte que tú Conoces perfectamente Los tiempos en la televisión Exacto Entonces la agenda de David También es súper complicada Hoy está aquí Mañana está en Loja Y otro día está en Quito Y así ¿Y siguen viajando juntos? Seguimos Sí, recién tuvimos una función Entonces íbamos con miedo De hecho Tenemos un viaje a Santo Domingo Con Emerson Estamos pensando Si lo mandamos en otro carro Hay una teoría de Emerson No Procurecito Emerson No Pero no queremos arriesgarnos No No Va en otro vuelo O en otro carro Por Emerson Por Dios ¿Sabes qué? Tanto mi familia Mi papá Lo primero que hizo Cuando lo vio Fue agradecerle a Emerson Porque gracias a Emerson Estoy viva Porque él fue el que llamó O sea Él fue el que pidió el auxilio Que fuera la ambulancia Él fue el que notificó A la familia Amigos De lo que había sucedido O sea Si él hubiera también estado Hubiera salido abollado O sea Otro hubiera sido Simplemente el momento En el momento no era Sí También No era en el día En el momento Para ninguno De los tres Para ninguno De los cuatro Porque el conductor También estaba ahí Vámonos un corte Ya regresamos con la última parte Participa en nuestro concurso Una experiencia Dulcevia Y gana textos Increíbles premios Una batidora de inmersión Una procesadora de alimentos industrial Y una batidora stand mix Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Dulcevia S Ya mi tío Llegó el pelado Brian Con el nuevo gelbón Harto ñengo Flow Ponte gel Ponte gel Ponte gelbón Engrúpenlas a todas Con flow Fijación Pintero muy extremo Y duradero como yo Ponte pilas bro Con tu presentación Nuevo gelbón Para mi gente Y acá estamos En la última parte De Turcafé Y bueno Más que nada También para Para despedirnos Y conocer un poquito Más allá de que Me dices que trabajas Con David Y que están ahorita Sí me paga Ah pero por supuesto Sí me paga Ya sería el colmo Reynoso Ya sería el colmo Claro De repente Si sale otra propuesta Ahí sí tendré que decirle Mi amor Muchas gracias O la igualas O la igualas O me voy O me voy Y no pero Y aparte de eso Es el uso de David Sí Ahorita Más que solo Tomás aprendizaje Desde que volvimos Sí Ah pero desde que volvieron En la relación En la relación Claro Si volvimos en la relación O sea él es otro Ah no te creo En todo En todo En muchos aspectos Y uno de esos Es que sí Es muy O sea me muestra De que Los celos están ahí Pero no es que No te deja decir Porque si No 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 Para nada O sea por ahí Si ve de pronto Algún comentario Entonces él como que Vivo Que tiro Y te preguntan mucho Sobre sus decisiones Sí Ahorita sí Ahorita somos los dos O sea cualquier decisión Cualquier movimiento Siento que Yo siempre dije No 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 Lo que pasa es que Como estaba con el tratamiento Pensaban que ya estaba Empezada Pero no Tuve que ponerle pausa Al tratamiento Y bueno esperar Que cicatrizara un poco Más por dentro Más o menos unos seis meses Me dijo la doctora Que podía ya retomar Al dos mil veinte Al dos mil veinte Ya sí Al dos mil veinte Pero si te lanzas Porque te lanzan Sí O sea si lo quieren No si si queremos Ya mi hijo también Nos pide hermanito Hermanita Y nosotros también seis Qué valiente Porque después de seis años Volver a empezar Por lo mismo puedes Por lo mismo No puedo Sí Lo pienso y me da miedo Sí No ya es hora Ya es hora Y es un anhelo Que tenemos Y ahorita mucho más Después del accidente Más todavía Después del accidente Toda Muchas veces En ese momento de la vida Lo que tienes que hacer Es lo que te dé la gana Así es Y que la vida es hoy Ahora Y Sí Sabes que ya Una de las cosas Que como que me cambió El chip Es No amargarme O sea porque De repente antes Me afligía por algo Algún problema Económico Problemas existenciales Comentarios de gente O sea ahora Es Que todo pase amor No O sea no hay Opción A estar mal O sea ya estuve No vale la pena Exacto No vale la pena Me encanta Me encanta Me encantó la conversación Me gusta ver esta versión De Katherine Sí Más relajada No solamente relajada Sino que llena de vida Sí Llena de vida No ahorita Disfrutándole al máximo Viviendo el momento Y haciendo las cosas Que nos gustan Sin hacer daño el resto Disfrutando Porque no todo es trabajo O sea si estamos trabajando Pues también nos reímos Y tener aparte que ustedes Tienen la oportunidad De poder divertirse Y reírse del mismo trabajo Y eso sí es una Lotería Una lotería No todo el mundo lo puede hacer Me encantó conversar contigo Gracias Nos quedamos comiendo Por favor Por favor Gracias Entonces Chao Vayan al teatro Gracias Ese fue Otra más que sale de la cárcel con grillete No tiene derecho Ojalá no se vaya del país Este 14 de noviembre En Sala La Bota El diario de La Pamela Oye Si sabes que si comes eso Vas a subir Sí, obvio Voy a subir dos Voy a subir dos dólares en ahorros Con la nueva app Mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico Ahorras con cada gustito que te das Porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar Haciendo lo que más te gusta Y sin darte cuenta Nueva app Mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico Ahorra siendo tú Micos El exterminador de hongos Encuéntralo en Talco Crema y Spray ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Incluso